Se pelearon por un hombre y ellas terminaron en la cárcel por daños a un vehículo. Las féminas se encuentran ya a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. De esto nos informa el agente de la Policía Judicial del Estado, Jorge Navarrete Roa. Cuando las puso seguridad pública en el transcurso de la mañana por daños, rompieron un panorámico de un vehículo. Al parecer fue de riña, bueno fue de problemas familiares, encontraron a la persona con otra persona y una de ellas es su novia y se armó la riña ahí. Alexa de la Cruz y Janet de la Cruz, sí son hermanas las dos. Para el deslinde de responsabilidades por delitos de daños, dijo que la Policía Judicial del Estado investiga los hechos para entregar el informe al Ministerio Público del Fuero Común. Así es, es la averiguación 317. Se está haciendo la investigación correspondiente. No, hasta el momento no, todavía no se sabe en cuánto van a ser los daños. Sí, en este momento ya se va a dar inicio a las investigaciones. Finalmente, la gente de la Policía Judicial del Estado comentó que será en las siguientes horas cuando la representante social resuelva la situación legal de ambas mujeres. Sí, de antemano son 48 horas las que da el Ministerio Público para esclarecer el hecho y ya de ahí poder él determinar si se consigna o pagan una caución o se reparan los daños. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.